...y aparecerá River, hola, 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 hola millonario, qué placer verte otra vez, River, cada día que pasa te quiero más, está River, pantalón negro, medias blancas, el manto sagrado angelical, el blanco, la banda roja, color sangre que le cruza el pecho, el alma, el corazón, está River, vestido como lo dice su historia, está Bolonia con las vendas blancas, los zapatos al tono, las calzas negras, por debajo del llorcito negro y una remera verde fluorescente, el 25, que resalta a pared derecho de la paternal, vestido todo de rojo, los brazos en alto, simulando que hubiera gente en las diferentes tribunas, que hubiera gente aquí en el estadio Libertadores de América, gente igual público, claro está, pantalón rojo, medias al tono, la camiseta de color rojo, y una franja blanca que va de derecha a izquierda, que atraviesa en diagonal, la camiseta de Argentinos Juniors, el arquero con una remera verde, los pantalones y las medias negras, está Argentinos River, que ahora posa para los fotógrafos, en esa imagen que no sale de ningún lado, está la terna arbitral, los carteles en la mitad de la cancha, en donde se va a parar, toda la terna que impartirá justicia, a partir de las 19 y 20, y también los capitanes de River y de Argentinos Juniors, quien llevará la cinta, quien llevará el brazalete en el brazo por el lado de River, Coco. El número 22, Javier Pinola, Tano. Avanza Argentinos, el centro hacia atrás, mira, dice el Beto Boloña, firme, seguro, apronta la número 5 de Cuero, el golero millonario, entrega por abajo para Santiago Sosa, la mueve contra la izquierda para Angileri, la mete, larga el mendocino, para que avance a River, la prueba, máquina, borré, 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 es penal, es penal, es penal, lo buscó, lo buscó, lo encontró, penal para River, penal para River, me dejan dudas, borré, borré, vio que no llegaba, era para que sea un golazo de borré, me dejan dudas, penal para River, penal para el Rafa Santos, borré, 26 minutos y fracción de este primer tiempo, no protesta el arquero por algo, será penal para River, ¿qué pudiste ver, Mati? Bueno, en el primer golpe de vista te digo que es claro el penal que comete el arquero de Argentinos, hablamos de Chávez, porque lo que intenta hacer Borré es sortearlo, tira la pelota lejos, hacia la derecha del arquero, y se lo lleva puesto el arquero en su intento de salir con la rodilla sobre la rodilla izquierda de Borré, bien sancionado el penal por el árbitro Vigliano. Amor Estado Chávez Y 27 minutos del primer tiempo para pegarle a Julián Álvarez contra la izquierda, ya me decís, le va a pegar San Julián, ¡le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol de River, San Julián de Calchín, le dio de 10, pero la puso contra la derecha de Chávez, a la izquierda iba a ir el arquero de Argentinos Juniors, repartan estampitas, que ha llegado el cordobés San Julián, San Julián de Calchín en la cancha de Independiente, no malogró el penal para River, lo gana River, se lo gana el bicho, a los 26 minutos del primer tiempo, para que mañana lloren las rosas televisivas, para que mañana lloren las rosas radiales, para que mañana lloren las rosas periodísticas de los diarios, lo gana River, cambió penal por gol Álvarez, lo gana River, River 1, el bicho de la paternal 0. Y sí, penal para River, y bien cobrado, bien lo hizo y lo convirtió Julián Álvarez, que le pegó como si fuese un experimentado, como si tuviese tantos años en el fútbol, la cruzó, se tiró para el otro lado Chávez, nada pudo hacer, muchachos, para que te cobren un penal, para que te cobren una infracción, tenés que atacar, River ataca, por eso conquista, gana 1-0 y gana bien. Viene la pelota para el equipo de Argentinos Juniors, mediante Di César, y la puso por abajo, entregó para Sandoval, Sandoval hace una media bicicleta, la mete para Auche, nuevamente la recibe Auche, el centro, ¡no, no, no, no! Gol de Argentinos Juniors, no sé dónde se escucha tanto grito, gol de Argentinos Juniors, como si tuviera gente, tribuna, hinchas, gol de Argentinos Juniors, para mandarla a guardar, luego del centro de Auche, la empuja, casi que metiéndose en el área menor, sorprendiendo a Bolonia, solito y solo, el recién ingresado Coronel, empata el partido a los 20 minutos del segundo tiempo, el número 25, ahora River y Argentinos están 1-1. Y la verdad hay que decirlo, el partido no está claro para un equipo o para otro, me parece que el empate está bien, gran, gran avivada del número 28, que nosotros habíamos marcado que River tenía que prestar atención de Silva, del número 28, que la abrió para Auche, juego rápido, del 28 al 27, dos rapiditos, metió el pase hacia el medio Auche, y el que la terminó empujando fue justamente quien ingresó desde el banco de los suplentes, Matías Coronel, para que ahora el partido esté 1-1, y tal vez esto le venga bien a River, para que reaccione y active un poco más en el partido, Tano. Un golpe de cabeza de roja, mía, dice Chávez, creo que se queda con la pelota del triunfo de River, señoras y señores, damas y caballeros, pita fuerte, su siluato, el árbitro del partido, Mauro Vigliano dice que hasta aquí ha llegado, River y Argentinos Juniors, no se sacaron diferencias, los goles para River Álvarez, para Argentinos Coronel, empataron 1-1, un gol en el primer tiempo, un gol en el segundo, el resultado es justo en esta zona campeonato, en la sección A, en esta Copa Diego Armando Maradona, en el primer encuentro, jugando River, en condición de local, no pudo con el bicho, con este equipo alternativo, River empató 1-1, con el conjunto de Argentinos Juniors. Terminó el partido, lo viviste con los relatos del corazón de Hernán Estano Santarciero, por Sintonía Monumental.